Música Una vez más llega el Pinky Man Morro de Stylia En esta canción en Barna Con falsa alarma Tu recuerdas cuando Tu recuerdas cuando Tu recuerdas cuando Tu recuerdas cuando Recuerdas cuando dije que jamás me vendería No era mentira No era mentira Y todo lo que pasa ya está me hagan en la olla Recuerdas cuando dije que jamás me vendería No era mentira Solo sentir lo que hago y creer en lo que hablo Sonrío mientras vivo y solo vivo mientras tanto Siempre intentando disfrutarlo al máximo Complejo y práctico Con manejo táctico Son muchos años casi sin darnos cuenta Cintas TDK de 60 Fieles a lo nuestro rap desde los 90 Aquí nunca estuvo en venta el talento de peña que representa Recuerdas cuando dije que jamás me vendería No te mentía y enfoque mi vida en esta vía Una oportunidad que nunca perdería Fue el RAP como guía y vete a saber que sería De mi si no fuese por esta compañía Cuantas tardes de estudio, cuantas horas perdería Delante de un papel en blanco que poco me inspira En busca de un bolígrafo que al menos escriba Y quiero volar para ver mi casa desde allá arriba Lástima que no dispongo de alas y eso me complica El trabajo dignifica y la gente nos explica Cómo caminan por el barro y nunca les salpica Son cuatro cajas de birra y unos tablones encima Dar un concierto era casi jugarse la vida Todo por eso que nos llena de vida Todo por seguir siendo tan fieles en esta movida Son muchos años cantando rap de hip hop Estaba con el underground y sobre y el top a top Combinado con el mejor y el peor raciador Sonado en la caseta en CD y en vinilo He grabado en estudio, también he mandado Con el rodaje a pelo mono y como no en el estereo He estado bien pegado, fui fuera de la movida Fui saliendo desde abajo hasta ponerme arriba Y ahora digo, ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira No era mentira No era mentira No era mentira Estudios, colabos, momentos, halagos, contratos, conciertos Colegas en tantos años, contactos, discos, platos, micros Trabajo, papel y bolígrafo me hacen sentir vivo Imposible olvidar los principios, saber de dónde vengo Y por qué escribo, por qué opino A la vida le robé el sentido Cuando escuché a Public Enemy en mi equipo Te hablo de 90, 91 Aún no sabía hacer la O con un canuto Pero me sentía seguro, firmaba muros Luego pasaba para ver las firmas con orgullo y disimulo Cintas de cassette, wallman, pilas Sentaba mi culo en la cima del Everest Comiendo pipas, sensaciones únicas motivan Procuro que mi forma de pensar sea la mía, no la de un artista He pisado ya muchas tarimas, unas mejor que otras Me dejaré la piel igual Ante todo soy persona y me gusta lo que hago Para mí es normal ser fiel a mis pasos Es falsa alarma Morodo Una vez más llega el pingüí Fieles con nosotros mismos Fieles con lo vivido Recuerdas cuando dije que jamás me vendería No era mentira No era mentira No era mentira Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na, na Eh, ah, ah, ah 2008 Seguimos siendo fieles Oh, na, na Oh, na, na Una vez más llega el pingüí Moro de Zaira Ulti combination Esta vez del barna Con falsa alarma Es lo que manda Oh, 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 oh Yo